hola mis amigos bienvenidos a tesoros antiguos y coloniales aquí tengo un paquetito que me llegó viene de rusia y bien adquirí algunas monedas muy interesante la forma que envían estas personas de rusia estos paquetes está completamente sellado y bien vamos a proceder a abrirlos por los cuales aquí tenemos a las famosas tijeras y bien aquí miramos guau está todavía sellado voy a tener que desenvolverlo para mirar nuestros artículos y compartir con ustedes esta maravillosa experiencia de monedas antiguas y bien quiero mencionarles que esto venía camuflajeado hasta le puso esto es papel aluminio porque en algunos países no te permiten enviar monedas esto venía bien camuflajeado esto así es perfecto todo muy bien vamos a mirar las monedas que vienen aquí ok y bueno mis amigos aquí tenemos esta hermosa moneda miren la fecha 1768 una hermosa moneda aquí estamos viendo está en perfectas condiciones este es el canto de la moneda es increíble mirar todavía este tipo de monedas en esta condición otra moneda similar de cobre el canto de la moneda aquí tenemos la fecha también de los años 1700 en perfecto estado muy bien tenemos esta otra más pequeña que también está en excelentes condiciones mira nada más 1789 wow y por último tenemos esta otra están muy lindas estas monedas y bien amigos solamente quería compartir con ustedes estas bellas monedas que acabo de recibir estaré poniendo fotos de ellas para que las puedan apreciar a plenitud gracias por suscribirse y por aportar sus comentarios hasta la próxima chao y